No sabía que este inútil no tenía registro. Y menos que le había sacado el auto al padre sin avisarle. Bueno, al final vos de qué lado estás. Del lado de los idiotas seguro que no. Bueno, porfa. Ya del verano y ahora quiere ser top. Y vuelta, está buenísima. No, no traje billas. Ya, tú cambios, mi amor. Ahí está, yo te pago. Ay, qué dulce. Ay, dulce. Sol. Ay, ¿qué pasa, chico? Volan a aplicar un castigo, ¿no? Todas las suscripciones para la revista de modelos. ¡Claro! Papás casi mueren, pero a mí no me importa, ¿eh? Yo no pienso parar hasta ya. Señorita Rivarola. Vamos, entonces. Bueno, dale, vamos. Suerte. Feli, que me quedé sacando un par de fotos. ¿Y Feli no está con vos? Con soy y se fue al hotel. Pero... Vos ahora tenés que poner... La verdad que todavía no hiciste nada. Francis, Francis.